Recordamos algo que ayer ustedes conocían, esta disposición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de trasladar parte de la escenografía del Teatro Colón a un galpón al aire libre, cosa que bueno, en realidad no le hace nada bien a eso. Mientras tanto, legisladores porteños recorrieron el teatro. Dada las constantes denuncias por irregularidades, legisladores porteños recorrieron el Teatro Colón para constatar el estado de las obras. Nunca nos han dejado claro desde el Ministerio de Cultura ni desde la dirección del teatro exactamente cómo van a ser las obras en el subsuelo. Los trabajadores denuncian que no se está pensando en los talleres de producción del teatro dentro del predio, como nosotros insistimos siempre cuando se aprobó la ley de autarquía del Teatro Colón, que no se convirtiera en una sala de alquiler, sino que siguiera siendo un teatro de producción propia y para eso nosotros creemos que todos los talleres de escenografía, de vestuario, de todas las distintas técnicas que se desarrollan aquí en el teatro debían estar dentro de este mismo predio y por eso venimos a recorrer y también a tomar un poco el conocimiento de cómo está el avance de las obras porque se están demorando más de lo que estaba previsto. Si bien, por supuesto, la sala ya está en funcionamiento, hay toda la parte de los talleres de producción, las salas de ensayo, que queremos ver en qué condiciones están. Un importante grupo de trabajadores se encontró con descuentos insólitos en el pago de sus saberes. Aproximadamente nosotros tenemos chequeados más de 150 trabajadores y la gente que desde esta mañana está, digamos, chequeando su estado de cuenta por internet o vía telefónica, se dio cuenta que le faltaba la mitad del salario. ¿De qué van a vivir hasta el mes que viene? Sería bueno que esa respuesta la den los funcionarios, es decir, los compañeros hace, reitero, tres meses que vienen soportando descuentos intensivos en los salarios pese a haberse suspendido las medidas de fuerza.